Néximo, BAI, IAD, presenta, Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias, esta vez con una representante del sector inmobiliario en el estado de Yucatán. Y desde hace mucho tiempo tengo ganas de hacer una especial inversión en Yucatán, porque hemos visto a raíz de la pandemia una emigración importante de personas de toda la república hacia Yucatán, particularmente Mérida, pero también hay un montón de programas de compra de terrenos. Y quería tener una especialista en el programa que nos pudiera compartir un poquito de las tendencias de este mercado, que nos pudiera compartir más información sobre lo que hace tan atractivo este programa. Y qué más podía hacer aquí conmigo que Nery Escalante, una asesora inmobiliaria, pero también dueña y directora de una constructora que se llama Citra. Esta constructora comercializa varios programas de desarrollos en Yucatán desde hace muchos años. De hecho, Nery es yucateca y es una persona que nos va a poder compartir desde su trayectoria, desde su perspectiva, lo que ha cambiado en el mercado. Así que, Nery, feliz de tenerte con nosotros en el programa. Muchísimas gracias por hacer espacio. Y si no te molesta, me gustaría empezar primero por un poco de historia sobre el grupo Citra, para que todos te conozcamos y que nuestro auditorio tenga un poquito más de información sobre la robustez de esta empresa. Adelante. Gracias, Karim, por tu invitación. Muy gustosa de estar contigo en este programa de radio, que la verdad ha causado mucho impacto, porque hablamos de inversiones, ¿verdad? Yo soy Nery y, como tú dijiste, tengo una empresa constructora e inmobiliaria ya hace más de 18 años aquí en Yucatán. Es una empresa que fue creada a partir de todas las necesidades que yo veo en las personas para tener desde lo que es un proyecto, crear desde lo que es el proyecto, hasta como nosotros llamamos llame en mano. O sea, darle todo un servicio integral a las clientes que van llegando y van requiriendo estas inversiones o buscando un patrimonio aquí en Yucatán. Hemos visto todo el año un aumento importante de atractividad de Mérida y de Yucatán a nivel inmobiliario. Mérida estaba conocida como una de las ciudades más seguras, sino la más segura de México, pero hemos visto a raíz de esto programas de desarrollos importantes, hemos visto programas de compra de terrenos a largo plazo muy interesantes. Cuéntanos un poquito de lo que tú percibes del mercado. ¿Cuáles son las métricas que quizás puedes compartir con nosotros y cuáles son las perspectivas en cuanto a la inversión o los retornos de inversión, por ejemplo, que se han visto en Mérida y en Yucatán? Pues como tú acabas de decir, la llegada masiva precisamente de la población en los últimos tres años que ha sido a más de 100 mil personas que han llegado al Estado que vienen buscando precisamente esa tranquilidad que le da el Estado y sobre todo la seguridad jurídica que ofrecemos aquí. Obviamente, esto ha creado ambas cosas, la búsqueda precisamente de la seguridad, la tranquilidad y ha creado un incremento de plusvalía muy grande en todas las inversiones que se han dado. La verdad, tenemos un retorno de inversión en la media nacional de las más altas que tenemos aquí en Yucatán. Por lo que tanto la gente cada vez mira más a Yucatán buscando ese retorno de inversión. ¿Crees que justamente esta estadística que una vez alguien me dijo, me decía que hay como unas 80 familias que emigran a Yucatán cada semana? Creo que era cada semana, se me hacía enorme o no quieres decir diario porque quizás la estadística no es correcta, pero sí efectivamente fue muy intensa la inmigración de personas hacia el Estado, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, la población tenemos más de 2 millones, 2 millones, 300 mil personas que habitan en el Estado de Yucatán, que ha sido un crecimiento impresionante sobre todo en estos últimos cinco años en el Estado. Fenomenal. A mí lo que me encanta, estaba de hecho la semana pasada en Chichen acabando mis vacaciones, disfrutando de la gran comida yucateca y fuimos a comer en una hacienda. Y he escuchado de varios proyectos, creo que tú tienes uno, de proyectos de inmobiliarios que se apalancan de haciendas. Y tu proyecto creo que se llama Hacienda San Diego, pues Balam, tiene características particulares. ¿Nos puedes compartir un poco de información sobre la hacienda y sobre lo que hace, su característica o su particularidad? Claro que sí, Karin, claro que sí. Mira, obviamente este tipo de inversiones han crecido mucho aquí en el Estado de Yucatán, sobre todo ahorita que vemos con la tendencia de la pandemia que ha divertido un poquito la búsqueda precisamente de proteger nuestro patrimonio familiar, pues obviamente buscas las nuevas formas de inversión. Y realmente en lo que son los terrenos, los terrenos, es una magnífica manera de invertir y no perder tu patrimonio a pesar de los cambios internacionales de la economía. Porque eso pertene precisamente, está creciendo tu plusvalía día a día. Y en este caso, en el caso de San Diego, pues Balam, pues obviamente es un desarrollo que se ha venido dando dentro de un tipo de hacienda. La idea es que las personas andan buscando últimamente buscar, pues estar fuera de todo lo que es los grandes urbes, las grandes, buscando un lugar de relajación, de paz, de tranquilidad. Pues obviamente eso, además de darte una forma de invertir y que tenga un crecimiento en tu inversión, pues se busca una opción igual de vivir. En este caso, San Diego, pues Balam, se encuentra enclavado en una hacienda que está precisamente dentro de lo que nosotros le llamamos este ángulo de oro de Yucatán, donde se encuentran los mejores desarrollos actuales y futuros. Porque esta zona se encuentra cerca de lo que es el mar y sobre todo de las playas, que últimamente, en el último tiempo, se le dio la denominación de playas Platinum. Entonces, esta es una zona que la verdad es una zona magnífica y maravillosa, una zona llena de haciendas, llena de historia. Así mismo, este desarrollo, estamos tratando de que esa tendencia sea continuidad, o sea, que todo el desarrollo tenga esa esencia de lo que es Yucatán, lo que es una hacienda, que se viva ese transporte a aquella época y ofrezca relajamiento, ofrezca tranquilidad a todas aquellas personas que estén invirtiendo en este desarrollo. ¿Nos puedes dar unos elementos precisos? Estamos en un programa de inversión inmobiliaria. Sé que hay muchos que nos escuchan que están interesados en invertir. ¿Cuáles son los costos de los terrenos o del desarrollo? ¿Cuáles son las plusvalías que se pueden estimar? ¿Y cómo uno podría entrar en contacto contigo si está interesado en saber más del proyecto? Exactamente, Karim. Bueno, este proyecto, porque últimamente, no sé si te ha dado cuenta, o sea, que los grupos inversionistas han buscado financiar los desarrollos por la misma empresa. En este caso, precisamente, tienen un financiamiento privado hasta de 60 meses el costo de los terrenos. Pues van en diferentes medidas, ok, de diferentes necesidades. Van de 300 metros cuadrados el terreno hasta 1.000 metros cuadrados. Eso dependiendo de las necesidades de las personas. Por lo mismo, un terreno de 300 metros cuadrados, se cuesta aproximadamente en 290.700 pesos. Y, pues, el financiamiento hasta 60 meses. Igual, hay grandes descuentos cuando compras a contado. Entonces, toda esa gama de, ¿cómo se llama?, de oportunidades que van ofreciendo los diferentes grupos que ahorita se representan, este, hay una gran oportunidad ahorita de invertir, no solamente para que buscamos financiamiento bancario, sino este financiamiento adicional, ¿no? Fenomenal, es que me encanta, me encanta, me encanta escuchar esto. Terenos de 300 a 1.000 metros cuadrados, costos accesibles, el terreno pequeño, 209 mil pesos, financiamiento, 60 meses, una ubicación privilegiada, cerca de las playas, unos 20 minutos, y en lo que llamamos el Triángulo de Oro, en Mérida, donde los grandes desarrollos o proyectos se están construyendo. Fenomenal. ¿Colaboras con inmobiliarias también? Estas inmobiliarias se pueden poner en contacto contigo. Nos puedes dar tu número de teléfono ya directamente en la radio para que los que estén interesados te contacten. Y, por supuesto, repetiremos este número de teléfono en las referencias del programa, justamente saliendo del programa, para que todos lo puedan escuchar. Claro que sí, Karim. Mira, nosotros estamos en todas las redes sociales, así como Hacienda San Diego, Pesbalán. Tanto estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales nos encontramos, como Hacienda San Diego, Pesbalán. Precisamente queríamos que este desarrollo siguiera ese nombre de Hacienda, porque tiene una Hacienda, o sea, es una Hacienda real. Cuenta con una Hacienda, cuenta con una iglesia, cuenta con todo lo que tú te imaginas que tiene una Hacienda, pues eso contamos, entonces ese nombre lo queremos observar así, tener esa continuidad que es Hacienda San Diego, Pesbalán. Entonces, tú vas a encontrar en todas las redes sociales con ese nombre, ¿sí? En cualquiera que tú, en Google, tú googleas y sale inmediatamente en todas las redes sociales. En mi teléfono, pues está a disposición de cualquier persona que desee y requiera alguna cotización, alguna información adicional, porque son terrenos, además de todo esto, son terrenos, van a ser terrenos urbanizados. ¿Qué significa esto? Significa que van a encontrar con luz, agua, calles, o sea, no hay ningún problema que en un momento dado tu inversión, tú inviertas y llega el momento y tú no puedas recuperar tu dinero, porque es un terreno perdido en la nada, que no llega ni siquiera el agua, no llega luz. No, en este caso son terrenos que van a contar con todos los servicios y toda la disponibilidad para que tú, en el futuro, puedas construir tu casa y tengas un lugar donde vivir, o simplemente una inversión para luego vender y tener tú un dinero que lo puedas utilizar en tu jubilación, en tu retiro, en tu viaje, en pagar la escuela a tus hijos, en lo que tú desees. Entonces, es una magnífica oportunidad de invertir. Gracias, Neri. Ha sido un placer tenerte con nosotros en el programa. A todos los interesados les invito a ponerse en contacto contigo. Como dijiste, a través de Instagram, Facebook o directamente en Internet. Hacienda San Diego, Pesbalán, en un lugar privilegiado en Mérida, Yucatán, un estado de mayor atracción para la inversión inmobiliaria este año 2021. Terrenos urbanizados y además, como nos decía Neri, con financiamiento. Así que, suerte con la comercialización, Neri. Te invitaremos en el futuro para hablar otra vez del dinamismo del estado de Yucatán y de la Riviera Maya en general, porque tu expertise, por supuesto, es extremadamente bienvenida aquí en el programa. Saludos y continuamos con nuestro siguiente invitado. También tenemos un premio. Ah, y adelante. Si tenemos un premio, adelante. ¿Cuál es este premio? Pues, como invitamos a todos los asesores que deseen sumarse también al proyecto, pues, aquel asesor que venda 10 lotes, tenemos un viaje a Yucatán, pagado tanto avión como hospedaje, para que nos pueda visitar. Estupendo. Pues, 10 lotes, entonces, el reto comienza ahora para todos los asesores y la oportunidad de ganar su comisión, pero además un viaje a Yucatán, el hospedaje y el vuelo pagado. Gracias, Neri. Saludos. Saludos, Karim. Gracias por tu invitación. Estamos pendientes de todos tus nuevos programas. Gracias. Este programa fue presentado por Néximo, la primera inmobiliaria digital de México. Hacemos más para ti. Te recordamos que todos los episodios de Inversiones Inmobiliarias están disponibles en revista.néximo.mx